¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si nos encontramos a la loca del coño Aunque ya le hemos dado lo suyo Le hayamos quemado cual bruja malvada que era Que quería romper una cabeza a base de manotazos Y bueno Vamos a ver si... Eso A ver lo que nos encontramos Esto es muy interesante ¡Qué psicodélico, ¿no? ¡Uah! Parece que nos van a clavar con la... ¡Uah! ¡Vaya paranoia, eh! ¡Hombre! Yo creo que sí Yo creo que lo que nos están haciendo es una puta paranoia psicotrópica Nos están dejando las flapas hechas una polla Y la verdad que... Eso Pero en fin Vamos a ver que está sigue esto Llave, no tengo ni una Así que... Pues ya me da, a ver ¡Señorita! Ah, no puedo salir de aquí Nada por aquí No me deja abrirlo No me deja abrirlo No me deja abrirlo Y no puedo salir puesto ¿Qué ha aparecido aquí? ¡Eh! ¡Es curioso! ¡Es curioso! No puedo hablar con las pavas Esto es para acceder a donde subimos al tío de nivel y eso Pero... Que no se ve nada ¡Coño! ¡Ah, no huevo! Pone a recoger ¿Qué pone a recoger? Se une la iglesia Se une el suelo de una iglesia No hay herido Los antiguos aseguran que es un milagro Se trata del mayor escándalo en la historia de la iglesia El suelo de la iglesia de Cedar Hill Cedar porque ha cedido Se ha unido durante la obra de reforma Un feligrés ha declarado que es un milagro Que no haya herido Claro Vale Eh... Ah, mira Más mierda En la iglesia Fotografías Sí ¡Un ángel! ¡Una iglesia! Y un boquete Puta madre Dios mío En serio ¿Qué? ¿Se han fumado lo que han hecho el juego? De verdad ¿Se han fumado O se han metido No sé Algo Amigo No estoy mi droga En serio No estoy mi droga Soy muy mala ¡Ay! Que tengo a Dios A oscuras Ya me van a... Ya me van a putear ¡Venga, hombre! Ya me vais a putear Ya me van a putear Ya me van a putear Como se ve mucho Encima Se oye mierda Se oye mierda Se oye como Como cuando la mierda se está Wow Mierda Son cucarachas Dijeron que ya he liado ¡Coño! Esto me ha pegado ¿Desde cuándo hay aquí Una escalera? ¿Desde cuándo hay aquí una escalera? Vaya puta paranoia, eh Venga, hombre Hugo No me jodas que viene Ya va a venir alguien a por mí Esta Esta puedo abrirla No Si ¿He podido abrirla? No Hace como que la abre Pero no la abre ¡Oh! Oye Oye, oye, oye Oye ¿Qué son esos gemidos? Uy, uy, uy Ah, vale Que es mi amigo Está cagando Está cagando Mira como sale la onda de los peos Sebastián Lali 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 Sebastián Oh Es iros Vaya puta paranoia, eh Vaya puta paranoia Por cierto Como estoy de munición Estoy de munición Pero que de dinero Dios mío Como estoy de munición Que aquí tengo de congelación Y ya está No Epa Arponsitos O virgote para la Vallesta Perdición Era la valleta Verde Da igual Por si acaso Y si me la han dado Es por algo Si me la han dado Es por algo Que bonito Que bonito Dios mío La duda El sol No sé si dale la grasa Por salir aquí afuera O no Capítulo 6 Perdido con trotura Como trasito Parece un puto Mundaterio Perdido ahí Coño Bola un huevo, eh Esto me recuerda A Al juego Tomb Raider Que hay una Una escena parecida Bueno Aquí ya vemos Nuestra primera Estructura Que ya creo que hay por aquí Esto pinta Ricolino A mí mientras que me den munición Vamos a ver lo que hay arriba Pues mira Pues mira munición No queda munición Que le Epa Que me caigo Ya está Pues Amigo Amigo mío Solo tuve Encuentra leña Toma ya Ya sabía yo que Caja colgada No tiene por qué ser Algo puesto Ya mucho Vamos Estás puesto Para lo que estás puesto Para coger munición Una Y jeringuilla Eh Como tiene vida Pues mira Voy a curarme Y cojo ataque Aquí Y listo Vámonos Me han dado De escopeta De shotgun 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 Vale Vale creo que era Bala Vale Aquí hay otra Wow 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 Hay un tío Arcado Y ese Se va a levantar Seguro Podría quemar Levantar A que se levante Si Me están dando Mucha chicha Y ya me han dado Una llavecita Para poder abrir La mierda Me ha suenado A otra cuerda Me han dado Otra llave Para poder coger Suministro Que De bueno Más balas Y ya está Hábrete César Adiós Adiós Bueno Mira sería Algo raro Adiós Adiós Yo creo que va a ser Lo mejor No sé por qué Pero yo creo que va a ser Lo mejor Ir adentro Un borracho Adiós Gente más mala Y violenta Ya no Hombre Mierda Me cago en todo tu Dios Jaja 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 ¿Qué pasa Eh Papu No puedo retenerlos Mucho más Aguanta un poco Sigue cubriéndome Y le digo Y le digo Y le digo Gordó 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 Yo te he dado Te he dado Ya está Vamos Esta queda Jude Para curarme Poco me Vuelvo a curar Bueno Estoy lleno Pues ya está Y hoy cabrón Dame mierda De la tanda Mierda 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 Pum Cabrón Si te he dado A ver de ahí Desgraciado No 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 Ay Corre 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 Mierda, ahí atrás había algo. ¡Dia! ¡Claro que me había dejado el hacha! ¡Claro! ¡Wow! ¡Un rifle! ¡Hostia! ¡Un rifle de francotirador! ¡Hostia! Pero es lo que digo, dudo... Si es para apuntar con la pistola y me veo negro. Aunque así me lo pondré. Y veré qué tal. No. Tengo... La pipa la tengo vacía. Con cuidado. Podrían estar por todas partes. ¡Oh! ¡Tiene un puto por ver! ¡Para! ¡Qué cabrones! Con cuidado. Podrían estar por todas partes. ¡Moda! ¡Venga, hombre! ¡Te voy a poner a cargar gilipollas! ¡Oh! ¡Me cago la puta otia! ¡En serio! ¡Te voy a poner a mano! ¡Anda! Este día has soltado mi mierda o algo No ¿Y por aquí puedo ir? Sí ¡Que lo tengo por el culo que hay mucha peña ahí! ¿Y por aquí qué hay? ¿O es esto simplemente por...? No ¿Y por aquí? No No ¡Wow! ¡Que tú eres más fuerte que yo, cabrón! ¿Y la Virgen? ¿Y aquí hay que poner con tanta peña y no tengo munición por ningún lado? Dale Viento Te he trolleado, tosto Ahora viene La madre que te parió Ahora viene Quiero munición Yo solo quiero munición Ahora ¡Oh! ¡Qué cabrones! ¡Pero cállate! ¡Dios mío! ¡Que se ha chupado! ¡Que se ha chupado! ¡Que se ha chupado! Ya me ha visto que la polla ¡A vosotros! ¡Pringao! ¡Vamos hombre! Es que Es que Es que manda guapo Es que se han chupado Otro tiro Y encima Bueno, Todo esto es lo que se ha chupado ¡Vamos! 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 ¡Hombre, hombre! ¿Qué que hay? Aquí hay mierda ¡Oh, tía! ¡Oye a tu collons! ¿Esto no funciona? No ¡Wow! Pues vamos a ir donde he ido antes No me queda más remedio Ahora tengo un poquito más de munición Y por lo menos creo que ahí había cosillas ¡Me he resfriado! ¿De dónde ha salido esa munición? Vale No me jodan que el tío cabrón sabe del arma De la bomba y por eso se da la puerta ¡Ahora va, pringao! ¡Se encuentra el cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! No me acordaba del botón Creía que era ¡Me cago en totu! Algo me dice que aquí se puede usar Se puede usar ¡Esto, cara! Oye, ¿es cosa mía o si oye una moto? No Es cosa mía Ah, vale ¿Qué es eso? Digo, ¿no será el tío de la motosierra? ¡Oh! ¡Opa! 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 Dios Dios, Dios, Dios Epa Aquí ha pisado algo A lo que la parte de abajo Joder, tío Mirad lo que hay Mirad si puedo cogerlo No te caigas Oh, que me han dado Pero como me han dado Ay, bueno, como me han dado Que el tío tiene buena puntería ¿Qué que hay? ¡Hostia! Digo, aquí que hay ¡Juuu! Bueno Eh, no ¡Ale! Creo que con tirito Ahí, ahí, ahí Vamos, subiendo, subiendo ¡Oh, Dios, tío! Que le he hecho un bokeh de la cabeza Pero colega ¿Tú has visto la cara? Te he hecho un bokeh de la cabeza ¿Qué tal? ¿Qué tal? La verdad que Visto lo he visto Quemar ¿Y si? ¿Y si no se levanta? ¿Y si? Yo qué sé El fallo que yo veo aquí Que no puedo coger los cuerpos Si pudiera coger los cuerpos Podría que me ha dado esto Eh, vamos a intentar una cosa Vamos a intentar una cosa Que para mí que es por eso Me han dado esto Ahora podemos pasar Sin que nos acribille No hay nada que hacer Si no acabamos con las demás armas ¡Dios! ¿Dónde? Oye, ¿y la antorcha? ¿He perdido una antorcha? Ya está ¡Coño! ¡Que te estoy dando! Me voy a arriesgar Pero voy a abrir aquí Ah, no puedo abrir Muy bien De puta madre Pues mira He perdido una Una antorcha ¡Pues si te doy! Me estáis tocando La moral demasiado ¿Eh? Oye Me están dando Munición tela Mejor la gato Porque si no ¡Pues si te doy! No me voy a arriesgar 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 Que el cabrón No para de darle ahí Y no para de venir Peña No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar El tío cabrón Ah, que sigue vivo Vamos La madre ¿Dónde está? El que abre El que abre No está allá Pero saca la arma ¡Oh! Vamos Que si le mando Que si le mando Que si le mando Que si le mando Ya que me quedo Sin boito ¿Eh? Me cago ¿Qué sigue el tío? ¡Pues te he matado! Ya Si verá Que me he caído Hace algo Porque no puedo Y corriendo Para allá Que descubre el cabrón Wow Me han rozado El ojete Ah, vale Mira, mira, mira Oh Cabrón Que sigue vivo A ver Cuando yo no hay cabeza Donde disparar ¿A qué disparo? Uy 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 Me queda Me queda una y Me queda una y cuatro balas Me queda una y cuatro balas ¿En serio? Me quedan una y cuatro balas Y se oye peña ¿Quién te va a salir de aquí? ¡Sómate! ¿Qué te pones, tonto? No te han dado No te han dado porque no han querido Ya no hay nada que nos impida Llegar hasta la torre Ya me dirás tú cómo llego Mira dónde hay Mira dónde hay munición A ver, de pistola estoy De estos tengo varios arpones Y de estos me quedan tres Pero claro Lo suyo sería guardar el rifle Pregunta ¿Cómo llego a la torre? Ah, ahora seguramente se abra eso de allí Ahora seguramente se abra eso de allí ¡Seguro! ¿Cómo que no? Ahora sale un tío ahí muy cabrón ¡Lo sabía! ¡Eh que lo sabía! ¡Oh, qué cabrón! ¡Me fue del hijo de puta este! ¡Oh, qué cabrón! ¡Oy! ¡Ole! ¿Sabes ese momento en el que te da pie la bomba? ¡Toma, que te gusta! ¡Oh, qué cabrón! ¡Oh, qué cabrón! la madre que me parió y se aprovecha el terreno cuando el enemigo te supera el número pero si hay uno ya me supera ahora vale que gracioso sin munición cargame a este toma cabrón esto tiene que ser a tiros limpios y a lo mejor se ha chupado dos bombas un barril de gasolina o lo que sea eso o lo que sea ¡Opa! ¡No! ¡Enfazaron! ¡Me cago en tu mundo! ¡Todo va cabrón! ¡Yo moriré! ¡Pero! ¡Dios! ¡Que manco! ¡Dios mío! ¡Que manqueza en el cuerpo! Bueno, manqueza no. Es que el tío es complicado, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡No me has fallado! ¡Me cago en su...! ¿Te afectará si vienes para acá? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Corre! 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 ¡Pecaoír subor! ¡La única fruta del amor! ¡Tadadad! ¡Dina huevo! ¡Y esto me va a costarte! Tengo copeta ¡Qué guapo, cabrón! ¡Venga, hombre, otra vez fallo! ¡Carallo! ¡Venga, ven! ¡Ah, qué voy a cogerlo y todo! ¡Qué guay, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya queda demostrado que no se puede atacar con el hacha! ¡Vale! ¡No va a partir, cabrón! ¡Vale! ¡Uf! 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 ¡A ver! ¡Una bomba! ¡Otra bomba! ¡Otra bomba! ¡Otra bomba! ¡Ah, ya ha muerto! ¡Oye, por ahí déjame la puta motosierra, cabrones! ¡Sí! ¡Ahora viene, ¿no? ¡El tío de gracia ahora viene y lleva una mano! ¡No! ¡El ascensor está atascado arriba! ¡Tendremos que subir de otra manera! ¡Ah! ¡Estaba atascado por esto! ¡Ah! 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 Diario de Sebastián Castellano 17 de mayo de 2006 ¡Han pasado 8 meses desde que Mira y yo nos casamos! ¡Y tú, pequeña Lili, eres el resultado de otro amor! ¡Joder! Pues sí que se han tomado 8 meses y ya tienen un bebé Muy bien ¡Qué ganas tengo de que pasen estos dos meses para... ¡Ah, vale! Que aún no he nacido Para conocerte Aunque debo admitir que estoy asustado En mi trabajo me enfrento al infinito peligro Pero saber que pronto serés padre Me da verdadero pavor Te prometo que te amaré Y te protegeré con todo mi ser Mientras esté en este mundo Emprenderé una nueva etapa de mi vida De mi vida del mismo modo Que emprenderé todas tareas importantes Con muchas ganas Y el deseo de hacerlo lo mejor que pueda Quiero que sepas que tu madre y yo Ya te queremos Y tenemos muchas ganas De que llegues a este mundo A veces tan duro Muy bien Por fin, ¿puedo grabar? ¿Puedo grabar? ¡Puedo grabar partida! ¿Puedo grabar partida, colega? ¡Meno más! Vamos a abrirte ¡Puedo grabar partida! 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 Vamos a subir una cosa Y ahora Vamos a partida Y dejamos ya por hoy ¿Vale? Joder, colega Joder, colega La verdad que me gustaría subir La capacidad de cargador Porque mientras más capacidad Más mala puedo llevar ¿Vale? ¡Venga! Joder Vamos a guardar partidita Y lo dejamos ya por hoy Por lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo De Heavy Within Vaya paranoia Vaya locura Y vaya carruña De la motosierra En fin Hasta la próxima ¡Adiós!